Bueno, vamos a pasar con la primera nota, trata de Eleazar Gómez, son estas notas que le llamamos rellenotas, a ver cuéntame un poquito mi querido. Sí, ahorita que estamos hablando del reclusor y todo este tipo de cosas, acuérdate que Eleazar estuvo preso por lo que le hizo a Tefi Valenzuela, ¿no? Y ahorita le está costando, siento yo, le está costando mucho trabajo poder conseguir nuevamente un empleo, ha picado otra vez piedra, ha tocado puertas y nomás no se le da al chavo por este escándalo que tuvo, por este arranque de ira. Y ahorita ya llegó a ser parte de un tipo solo para mujeres, ahorita ya anda ahí quitándose la ropa para llevar el pan de cada día a su mesa y fue criticado por el, yo creo por agarrar tus atuendos, por agarrar tus mañas. ¿Por? Porque muchos dicen que por ahí se metió calcetín. Ah, caray. Se le ve un bulto bastante generoso, digo, yo lo veo normal porque eso es lo que cada que me meto a bañar diario veo, pero para este chico que yo lo he visto como en otros personajes ha salido con traje de baño y todo, pues así no lo tenía y se le ve ahí un buen calcetín. Eso es una y otra, al final de su presentación, porque cuando se presentó él, subió al escenario a Imelda Tuñón, la viuda de los Figueroa, y le bailó, le hizo ahí su show, y al término del show se acercó con su mamá y le dio un beso en la boca. Muchos lo han criticado por hacer esto de ya una persona de edad, o sea, ya él ya grande, ve, que se acerque y que vese así a su mamá. Pues mucha gente lo ve mal, no sé tú qué piensas, ¿qué opinas sobre esto que los hijos ya grandes besen a sus papás en la boca? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal también? Incluyendo a los niños chiquitos, porque ahora también ya, eso está muy criticado, ¿no? Que vean a alguien que le da un beso a un niño en la boca, ya lo ven malo. ¿Tú qué opinas de esto? No, pues es que está muy raro, mi chacal, estamos muy raros como sociedad. Yo antes veía, por ejemplo, no sé, es un ejemplo, ¿no? Antes yo veía que a los hijos, pues, los regañabas, ¿no? Los regañabas, les decías, a ver, así, canijo, y cualquier cosa, y talgabas, ¿no? Y bájele. No, no, hoy ya se llama familiar, y por eso te meten al bote, y dices, no manches, pues si estoy haciendo, estoy corrigiendo, ¿no? Yo pensaría así, porque bueno, pues yo así fui educado, la verdad, y no lo veo mal, y hoy agradezco a mis padres que hayan sido así conmigo. Y hoy ya es, te demandan por eso. Lo mismo es, es lo mismo, pues yo no le veo nada de malo darle un beso a tu hijo, a tu hija, pues no le veo nada de malo. O sea, ¿tú llegarías y le darías un beso así a tu mamá en la boca? Sí, sin ningún problema. No, pues sin problema. No, no, para mi abuelo, a mi abuelo lo agarraba y hasta le agarraba así sus labios y le decía, órale una trompada, abuelo. Ah, ¿sí? Un pinche besote. ¿Y qué? Sí, ¿no? O sea. Forma de demostrar el cariño, ¿no? Y le daba risas, ah, estás bien loco, cabrón. Lo agarraba así, a ver, abuelo, y le ponía así su trompa, le agarraba sus dos cachetes y dice, órale, un beso. ¿Cómo estás, abuelo? Y lo abrazaba, ¿no? Y yo en lo personal, pues yo no lo veo mal, yo no lo hacía con otro afán, yo no lo veía de mala manera, yo no lo veo. Pero hoy está bien delicado todos estos temas, o sea, ¿qué de malo tiene que le pueda dar un beso a su mamá? Bueno, pues no, no tiene nada de malo. Creo que en cuestión del afecto se puede demostrar de cualquier manera siempre y cuando haya respeto, ¿no? Y creo que, híjole, ¿quién va a besar de manera mala vida a su mamá? O sea, creo que tendrías que estar muy enfermo o cualquier otra situación por la cabeza. Pero creo que si lo haces es porque demuestras así tu cariño, ¿no? De lo, de lo, del maltrato que hablabas de hacia los menores. Creo que también ahí sí hay, es una línea muy delgada. Porque también a mí me tocó ver a vecinitos cuando salíamos a jugar y hacemos alguna travesura. A mí mi mamá me llamaba, me regañaba, tal vez hasta algún castigo, ¿no? Que no vas a ver la tele o no vas a hacer esto o aquello. O no vas a salir el día de mañana porque era mucho de yo de andar ahí en el patio jugando con todo lo demás. Pero yo tenía vecinitos que llegaban ahí a rentar donde nosotros vivíamos y, no, les pegaban bien feo, ¿sí? Y la verdad es que sí se pasaban. Ahí sí, para que veas, eso no era corregir, eso ya era maltratar. Agarraban un cable y les bajaban ahí y les empezaban a pegar en la espalda. Ah, bueno, que se sillas. Y decías, eso ya es otra onda. Los niños que se juntaban conmigo, cuando el otro día salían, yo veía y todos maltratados. En ese entonces no lo dimensionas tanto, ¿no? Tú lo ves como que, híjole, sí te portaste muy mal. Ya que eres adulto, ya que eres grande, dices, eso era un abú. Sí, totalmente, totalmente. Eso no se debe de permitir. Y es por eso que también las leyes, al ver este tipo de casos, siento que están promoviendo mucho el que no pase este tipo de situaciones. Entonces, yo en esa parte lo veo bien. Porque obviamente tú, por ejemplo, yo a mi mamá, te digo, me tocó que todavía ya grande. Yo iba en la secundaria, fue la última que me acuerdo, que me dio un sartenazo por no hacerle caso. Porque yo me aferré a que en mi pubertad, que yo voy a salir y yo voy a salir. Pues no vas a salir y me dio un sartenazo. Y ahorita nos reímos de ese caso. Lo contamos y los dos nos carcajeamos de que ese día me dio mi sartenazo. Pero jamás pasé algo así de violencia, jamás. Pero esto que están diciendo las autoridades, siento que está bien. Está bien para que cada vez veamos menos de estos casos que te cuento. No, pero es que no, no, no. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí alguna vez mi mamá me supergañó, hice mi berrinche. Ahora le trae una escoba y dice, pácale, papá, ¿no? En el mero lomo. Y se partió, se partió el palo. Sí, se partió el palo. Y yo hasta me volteé así de, no manches, ya me rompí un palo así. Y ahora ni me había dolido, ni me dolió para que te vayas mentiendo. Pero yo hasta quería hacer sentirme mal a mi mamá. Ay, me rompiste un palo. Sí, de una pieza. Está bien, para la otra te rompo dos. Y aquí te cuadras. Y la neta es que sí te cuadras, ¿no? La verdad es que sí te cuadras. No sé si sea bueno o si sea malo. No lo sé. Pero, oye, ¿qué pasa? Hablábamos hace unos días eso. Tú vas a la secundaria. La otra vez me pasó. Pasé por donde estaba en la secundaria y vi una bolita y estaban peleando unos chavos. Ah, no. Y me bajé porque dije, no, pues antifeo, ¿no? Ey, 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 quítese. Árale, no se meta. Ahorita le vamos a dar en su viño más de Tamix. Y antes veías a alguien que te peleabas en la secu y veías un adulto. Un adulto. Y corrías. Vámonos, papá. Todos. Vámonos porque había ese respeto, ¿no? Ya no hay respeto. Hoy los chavos de hoy ya no creen en nada, ya no respetan, ya. Y todo esto, ¿a qué va? Ve, ahorita vemos mal y critican a este cuate por darle un beso a su mamá. Sí, no le veo nada de malo, chacar. Yo tampoco le veo malo, ¿eh? Yo no le veo nada de malo. Yo sí lo haría. Yo sí agarraría a mi chaparrito y, oye, un pinche besote y vámonos. Yo también tengo eso, ¿eh? Que con mi mamá soy muy cariñoso. Yo, a mí me gusta, a mi edad, ¿eh? Llego a su casa y me meto a su cama y me acuesto ahí con ella y que le doy sus besos y, no en la boca, te soy bien sincero, no se los doy en la boca, pero pues sí le anda agarrando ahí sus cachetes, le anda dando sus besitos. Me gusta mucho expresarle así el aprecio que le tengo el amor. Pero podrías, sí podrías, o tendrías algún problema en darle un besito. No sé, es que... O sea, yo me refiero a esto, mira. Quería faltarle al respeto, ¿no? Pues es tu mamá. Vamos a ponerle un contexto diferente. Vienes de haber estado preso, de haber tenido un problema bien fuerte, de que se te cerraron las puertas, se te vuelven a abrir, vuelves a ver a tu mamá y sentada enfrente de ti, vuelves a sentir esos sentimientos a flor de piel y lo primero que ves es a tu mamá, te gana tanta la emoción que la quieres abrazar, dale un beso, ¿no? Bueno, eso yo creo. No sé si te pasará y te acercas y tampoco le metió la lengua y esas cosas, ¿no? No me chingues. O sea, es un beso así, de un beso de... No, pero siento que también debes de tener un respeto, ¿no? Y ese respeto es no respetar también su cuerpo, ¿no? ¿Qué tal si ella no está de acuerdo en que yo le dé un beso en la boca? O sea, sí, así siempre se criaron como los Fernández, ¿no? Que siempre en todas las presentaciones, desde Chavito hasta los últimos días de Vicente, yo siempre veía que le daba su beso a su hijo en la boca, pero porque fue algo que siempre lo vimos. Pero así de buenas a primeras llegar y a ver todo un beso en la boca, a mí me costaría trabajo. No lo vería morboso ni nada, pero me costaría trabajo porque sentiría que le estaría faltando el respeto a ella. O sea, estaría invadiendo su intimidad, ¿no?